Hola a todas, bienvenidos al canal. En el video de hoy voy a mostrarles lo que me llegó en la bolsita de este mes de Medusas Makeup, que es una suscripción mensual. Así que vamos a empezar el video. El paquetito me llegó en un sobrecito amarillo y nuevamente tardó exactamente 15 días en llegarme, lo cual es súper ultra maravilloso, me encanta, de verdad es lo mejor que me puede pasar que llegue tan pronto un paquete. El mes pasado me llegó todo roto de un lado, bueno, como con cinta, en el video de hecho se puede ver, y un lado está como lleno de cinta, como si lo hubieran abierto, y este mes no. Este mes, de hecho, viene con un sello que dice SAT, exento simboleta aduanal, o algo así dice el sello. Entonces, pues no sé qué onda con eso, pero pues este mes ya no está abierto ni nada. La primera, y creo que es mi favorita, una de mis favoritas, es su iluminador. Bueno, en realidad es un body glitter, o sea, es como, pues glitter, glitter corporal. Y es esta, el empaque es súper, súper bonito, es precioso, o sea, nada más vean esta, esta, esta cosa, es, es hermoso de verdad. Es precioso, precioso, es lila, a mí uno de mis colores favoritos es el lila y tiene dorado, que también me encanta, y no sé, me encanta, es un empaque súper bonito, se siente de muy buena calidad, y acá atrás, pues bueno, aquí dice que es un body shimmer en el tono healthy. Y trae 10 gramos de producto, tiene una duración de 36 meses, y dice que fue hecho en China. Esto es un espejo, pero el espejo no se los muestro porque luego los encandilo. No sé, siento yo que se ve como un poco salmón, como un salmón ligeramente dorado. Algo así medio raro. Se siente muy granulosito, o sea, no se siente necesariamente seco, sino como muy granuloso. A ver, si yo lo toco, no sé si se alcanza a ver que dejó boronitas, pero bueno, en mi dedo dejó boronitas a la hora de tocarlo, y no sé si también se alcanza a apreciar en cámara, pero es como un subtono rosadito, pero muy, muy leve. Es un rosita bien, bien clarito, y se alcanzan a notar, se alcanzan a notar perfectamente los brillitos rosas. Eso no me agrada tanto, pero bueno, la verdad es que creo que aquí no hay engaño, porque inclusive en el sitio, pues nunca dice que vaya a ser cremoso, ni sedoso, ni nada por el estilo, y pues esto dice que es para el cuerpo. Entonces, asumo yo también eso tiene que ver, y es por eso que se nota el glitter tanto. O sea, no está hecho como tal, como un iluminador para el rostro, y si lo fuera, asumo yo, estaría más finito. El siguiente producto es un jabón para limpiar las brochas, que es este chiquitito, es un brush cleaner, dice aquí, dice que tiene extracto de alga de mar y vitamina. Al olerlo, huele como el shampoo caprice. El precio regular de este botecito de 20 mililitros en su sitio de internet es de 8 dólares. Lo siguiente es otro producto que me gustó mucho, y es una brochita para ojos, es esta de sombras. Es una brocha chiquita, planita, así como gordita. No sé, me gustó mucho. La verdad, está súper, súper suavecita. Esta la voy a lavar antes de usarla, claro. Y pues sí, en realidad no tiene numeración ni nada, nada más aquí dice Medusa's Makeup. Y este lo chequé en su sitio. En su sitio de internet no las venden por separado, la venden por set. Es un set de 4 brochas, y las 4 brochas cuestan 24 dólares. Es decir, que podríamos asumir que cada brocha cuesta 6 dólares. Así que pues, estos son como 6 dólares de producto, por así decirlo. Y no sé, ya la quiero probar. Se ve muy bien, la verdad. Me gusta como para la línea inferior de las pestañas y a lo mejor como para hacer aquí el, ¿cómo se dice? El borde, pues aquí. Ustedes me entienden, eso quiero hacer. Por último voy a mostrarles el pigmento de este mes que mandaron. Es este precioso, precioso. Este se llama Lemonade, o sea, limonada. Limonada. Trae 1.5 gramos. Y este, así viéndolo nada más en el empaque, siento yo que se ve como un dorado así, súper bonito. Pero ya a la hora de abrirlo, es como un amarillo piolín, o sea, un amarillo piolín brilloso. Así, a ver, veamos si se alcanza a ver en cámara. Bueno, es este amarillo piolín, súper bonito. Se me hace bien original, bien lindo. Pero lo malo, la verdad, lo malo, es que la pigmentación, pues no es así que tú digas, wow, qué ultra maravilloso. Aquí está el producto. El pigmento lo tomé con el dedo, no traigo nada en las manos ni nada. Y así es como pigmenta. Como ven, no es muy opaco, sin embargo, el color sigue siendo súper lindo. La verdad me hubiera gustado que fuera más opaco el color, pero pues no es así. Y creo, creo que con una base en crema amarilla se vería súper bonito así. Así que hagamos recuentos sobre el valor total de los productos. El iluminador cuesta $12 dólares, el jabón de brochas cuesta $8 dólares, el pigmento cuesta $7 dólares y la brochita cuesta $6 dólares. Así que podríamos decir que en total son $33 dólares de producto y creo que está bastante bien considerando que la cajita cuesta $15 dólares. Pasando a otro tema. Lo primero es por qué he estado tan desaparecida. Lo que pasó es que mi celular se descompuso el día de mi cumpleaños, que fue el 4 de septiembre. O sea, no sé qué pasó y qué bendita puntería tiene mi celular, pero bueno, se descompuso ese día y ya desde entonces yo no tuve celular sino hasta el día 20, creo. Entonces, pues ahorita me estoy poniendo al tanto con todo. Y luego, aparte, no tuve internet. O sea, no sé, se me juntó todo. De verdad, como que este a pesar de ser mi mes de cumpleaños no ha sido mi mes. O sea, no tuve internet. Se me descompuso el celular y luego mi compu también andaba siendo pancho. Entonces, no sé, se me juntó todo y apenas estoy como poniéndome al día con todas estas cosas. Y por cierto, yo uso mi celular para responder los comentarios de YouTube, pero ahora con la actualización que hicieron en la aplicación ya no sé cómo responder a los comentarios. Así que sigo trabajando en entender esta nueva actualización. Ahora que ya les conté mis mil y un tragedias, vamos al otro tema que también es importante y es sobre el corrector de Maybelline de H-E-Y. Aquí está. Aquí sigue. Y a ver, lo que pasó con esto es que yo... Esto lo publiqué en Snapchat, por cierto. Síganme en Snapchat para que vean cuándo... Ajá. Síganme en Snapchat. Pero bueno. En Snapchat yo publiqué cuando usé Excel para que la función de aleatorio pues eligiera a quién se iba a quedar con este corrector. Ok, ya. Excel eligió la chica y todo. Y al principio sí me respondió por Instagram, pero ya después no me respondió a ninguna de mis mensajes ni nada. Entonces, pues yo les avisé que si no me contestaban en 24 horas, pues yo iba a pasar a otra. Inclusive la verdad es que... O sea, las 24 horas eran para que me dijeran, sí, aquí estoy, estoy viva, ¿no? Y luego aparte le di otras 48 horas para que respondiera a mis siguientes mensajes y no respondió. Así que, pues ni modo, esta chica ya no se quedó con el corrector. Y voy a volver a hacer la misma dinámica en Excel para... para... para pues ver quién se queda con este corrector. Pero ya no va a estar incluida la chica que había quedado la vez pasada. Esa la voy a quitar de la lista porque pues ella ganó y pues no respondió. Entonces, pues sí. Van a ser las mismas chicas que comentaron en ese video. O sea, ni una más, ni una menos. Bueno, solo la chica que ganó y no contestó. Pero pues sí, van a ser esas mismas chicas. Y nuevamente lo voy a publicar en Snapchat. Y yo sé que esto viene bien atrasado, pero les digo, yo quería hacerlo ya que tuviera mi celular para que ustedes pudieran ver así en vivo, en directo, cuando yo estuviera haciéndolo. En fin, después de hablar mil, mil horas, como siempre hago, a pesar de que siempre digo que mis videos van a ser cortos, eso ya es todo por este video. Espero que les haya gustado mucho. Si fue así, recuerden darle manita arriba y suscribirse en el botón de aquí abajito. Y recuerden que si tienen alguna petición en específico sobre algún video, pues pueden dejármelo aquí en la sección de comentarios. O pueden contactarme a través de algunas de mis redes sociales que les van a estar apareciendo en algún lado de su pantalla. Aquí, acá, no sé, todavía no sé. Pero por ahí les van a estar viendo. Como siempre les digo, eso es todo por ahora y nos vemos pronto.